María Mercedes Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes va a servirle a usted, qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes, tu amor me corresponde a María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes María Mercedes va a servirle a usted, qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes, María Mercedes ¡Sí, señor! Gracias.